Si tú buscas el poder del alma, ¿tú no? Entonces tocá al demonio dentro de mí. Estamos subiendo por el ascensor que hay al lado del herrero, ¿vale? Para que os podáis orientar. Bueno, pues aquí tenemos uno de los primeros eventos o cambios que encontraremos en la tendencia oscura. En esta zona, sobre todo, encontraremos mineros Black Phantom. Y en esta parte del vídeo os voy a enseñar dónde están. Aquí encontramos el primero. Creo recordar, si no me falla la memoria, no sé si el dos o el uno. Ah, por cierto, estos señores... ¿Dónde están? Estos señores de la espada... Al rojo vivo, dropean... Uy, ¿cómo se llama el objeto que suelta en espada? Bastarda. Bueno, fijaos lo que nos suelta el minero Black Phantom. Nos sueltan minerales, minerales, piedras para la forja, minerales. Esto ya, vamos, parece que estoy en otro juego. Pues bueno, vamos a buscar el siguiente. Bueno, pues ya vamos ahora a encontrar el siguiente. Fijaos esta zona, ¿vale? Seguro que a todos esos es familiar, por ahí se puede subir. Y a este lado, normalmente hay un lagarto de los que nos sueltan piedras. Y como veis, ahí al fondo hay una reunión de mineros. Pues detrás... ¿Vale? Detrás de los que nos lanzan las piedras... ...hay dos mineros Black Phantom. ¿Vale? Bueno... Ya veis, la verdad es que los mineros Black Phantom son bastante flojillos. Bueno, también es que llevo un arma que va bien para ellos, ¿vale? Las lanzas, los estoques van bien contra los mineros. Al contrario, que... Al contrario, sí es. Se dice al contrario. Al contrario, digamos que las hachas, las espadas irían bastante mal por el tipo de piel que tienen, ¿vale? Que su piel es una... Ya sabéis que es de una armadura. Y las armas de estoque les van bien. ¿Veis? Son flojitos y sueltan... Cuando mueren, sueltan piedras. La verdad es que son de los Black Phantom, digamos que menos ganarán. Pues nada, vamos a por el siguiente, que está aquí al lado. Bueno, todos reconocéis este lugar. Aquí hay un inquisidor de estos que nos lanza bolas de fuego. Por cierto, no sé cómo he esquivado esa. Y bueno, ahí voy a comerme una. Seguro que me voy a comer más de una. Y bueno, ahí usamos el arco... Este compuesto que va muy bien, ¿vale? Fijaos, nada. No es rival para nosotros. Aparte que yo os digo que aquí ya tengo un nivel bastante alto. Pues bueno, cogemos camino hacia lo que sería la araña corazada. ¿Veis las telitas de araña y tal? Seguro que a todos os suena este camino. Bueno, nos encontramos un señor que nos tira una piedra. Nada, acabamos con el rápido. Y ahora, justo después de él, está el siguiente minero, Black Phantom. ¿Veis? Nada, son facilitos de encontrar. No están muy escondidos y como veis, no representan, vamos, ningún problema. Recogemos piedrecita. Y nada, y vamos a por el siguiente evento. Los siguientes eventos que os voy a enseñar están aquí, en esta zona. Bueno, ¿veis este gusano de fuego que dejo atrás porque voy persiguiendo un lagarto? Vaya, ya la me llama la atención. Esto es un Black Phantom. ¿Vale? Aquí no se les diferencia muy bien porque como son de ese color naranja, no se les ve muy bien. Pero bueno, en esta zona tenemos dos. Que os enseñaré ahora dónde está. Uno es este. Y otro iremos a verlo ahora. Aquí tenéis al otro. ¿Vale? Es este que está aquí, entre toda esta algarabía de gusanos. Pues nada, estos son los eventos que hay en esta zona. En la parte, sabéis que en la parte inferior hay un río de lava. Pues en el río de lava tenéis otro de estos, ¿vale? Hay más escarabajos, vamos a llamar. Sí, son escarabajos. Escarabajos toro se llaman, aunque no me salía el nombre. Hay más escarabajos toro en la parte de abajo. Por lo menos estoy seguro de que hay uno porque lo he leído en la wiki. Pero no he creído... Tampoco son nada del otro mundo. No nos van a dar... No nos van a dar nada y no he creído importante enseñarlo. Simplemente para que vierais que casi no se les diferencia de uno normal. Y que eso sí, son duros de narices. Si ya son duros de por sí y tienen una armadura fuerte, estos se les nota bastante más. Bueno, aquí voy a matar a uno para que lo veáis. Como estos volantes no paran de molestar. Qué rabia me dan. Además, como muchas veces vuelan alto y no se les puede matar. ¿Veis? Fragmentos de piedra de dragón. Nos soltarán por lo menos... O sea, las veces que yo los he matado es lo que sueltan. Y vamos a por otros eventos más interesantes. Hemos vuelto al principio, a la zona del herrero. Y fijaos, ahora vamos a echar un ojo. Vaya, parece que no se ve, ¿veis? Ahora no se ve. Pero fijaos ahora. Ya ha aparecido, ¿eh? Un pelín más adelante ya el juego nos permite verlo. Allí tenemos a nuestro demonio primigenio, al que hay en este mundo. Y si os fijáis, se accede a él mediante el ascensor que hay justo después de estos señores tan simpáticos que nos tiran piedras. Pues bueno, vamos a verlo. Bueno, y aquí estamos ante el señor demonio primigenio, como veis, igual que todos los demás, con sus cilios alrededor. Sí, son cilios. Tiene el mismo ataque. Y nada, si lo matamos nos dará un alma incolora. No tiene más secreto. Y esta es la localización de este demonio. Una vez... Bueno, una vez muerto o no, si lo queréis matar, si os va bien o no, nos vamos ya a por el último evento que encontraremos en esta zona. Bueno, el último evento que encontraremos en esta zona, y quizás el más interesante de todas, aparte del demonio por la piedra incolora. Lo encontraremos transportándonos a la archipiedad de la araña corazada y cogiendo este caminito que veis. Seguro que os suena de la tendencia blanca. ¿Os acordáis de escribir el vagabundo? Pues ahora nos lo encontraremos en el mismo lugar, pero en forma de black phantom. Y la verdad, este sí que da guerra. Este no es como los escarabajos toro. Este da guerra a guerra. De hecho, vengo... Esta es la segunda vez que vengo porque me acaba de matar hace un momento. Pues nada, ya conocéis el recorrido. Nos vamos dejando caer por estas plataformas de madera tan seguras. Y ahí abajo, como veis, está la mancha de muerte porque me acaban de matar. Y aquí es aconsejable traer el milagro barrera mágica. Como veis yo, no me doy cuenta de cambiarlo. ¿Por qué? Porque escribir lanza bolas de fuego. ¿Vale? Lanza bolas de fuego pequeñas y la gran bola de fuego. Aparte, el señor tiene un milagro de curación que le repone la vida. ¿Vale? Paulatina... Es este milagro que no para de reponerte la vida. No sé cómo se llama porque no soy muy entendido aquí. Milagros, ¿veis? Ahí nos estaría lanzando bolas de fuego. Este milagro es muy útil aquí. Os aseguro que es una auténtica pesadilla enfrentarse a escribir. Permitiéndole lanzar las bolas de fuego. Si me acuerdo, os pondré una captura... Una captura... No, no. Un pequeño vídeo por aquí a la derecha. Alguna pantallita para que veáis cómo lanza las bolas de fuego. Porque en mi interior intento lo probé a hacer sin lanzar esta barrera mágica. Y me daba, vamos, y me daba leña por todos los aparte que tiene esa espada que nos mete un combo de tres. Que como te pille bien, seguramente, bueno, por lo menos en mi estado, a mí casi me dejaba para el arrastre. Y claro, y es entre las bolas de fuego. Y que el tío no para de curarse. Este tío es una pesadilla. Bueno, espera, a ver si me lanza. Mira, para que veáis. Estas son las bolas de fuego que os digo. Mira, no me va a hacer falta poneros ninguna pantalla. No me acordaba que le había dado. Fijaos la de golpes que le he dado. Y la cantidad de vida que tiene este señor todavía. Se va reponiendo, se cura... Ya os digo que este tío es una auténtica pesadilla. Pues nada, le damos un poquito para adelante al vídeo. Y dentro de un rato veréis cómo lo consigo matar con un poquito de suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consigo arrinconarlo y el tío cae en un bucle de intentar lanzar el milagro. Y tengo el tiempo justo para ir pinchándole entre milagro y milagro. Y consigo rematarlo, ¿no? Y no se puede curar. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que defendía este señor. Y aparte también podréis saber por qué podría lanzar milagros y hechizos a la vez. Es por este objeto, el talismán de bestias, que te permite lanzar milagros y hechizos sin tener que cambiar a un talismán o una varita. Vale, eso sí, tiene unos requisitos altos de fe y de magia. Yo, evidentemente, no dispongo de ellos. Pero parece a priori un buen objeto. Por lo menos, para mí me parece bastante útil. Pues bueno, compañeros, hasta aquí ha llegado este capítulo de las tendencias oscuras. Ya no hay más eventos en esta zona, en Tunel, Colmillo, Piedra. La verdad es que lo que más merece la pena es enfrentarse a Excibir. Aparte del alma incolora del demonio. Del demonio primigenio, quería decir, ¿eh? Y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo, donde viajaremos a Latria. Y veremos a ver si es tan jugosa la tendencia oscura como la tendencia blanca en esa zona. Un saludo, compañeros. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.